Tampoco lo que no quiero coger y no quiero meterte miedo, o sea, porque en el segundo de bachillerato no es para pasar miedo. Es simplemente que segundo de bachillerato en su cómputo total, ¿vale? En la gran mayoría de personas, esto no significa que para todas, a lo mejor tú coges, haces segundo de bachillerato y a lo mejor, pues, literalmente te lo pasas tocando de las narices. Bueno, la probabilidad de que ocurra eso es muy pequeña. Conozco muy poca gente que haya pasado por eso. Conozco gente, sí que es cierto, ¿vale? De hecho, Raquel, esta, no se estresó mucho, ¿vale? Se estresó como tú, pero no se estresó mucho, ¿vale? Pero lo más normal del mundo es que salgas de clase y estés súper estresado, con un montón de ansiedad porque tengas que hacer un montón de cosas y no te dé la vida porque no es y dices que no me puedo organizar, no sé qué, y digas, si hago fútbol, a tomar por culo el fútbol, si hago básquet, a tomar por culo el fútbol, si hago no sé qué, a tomar por culo no sé qué, no sé cuánto. No me da tiempo de hacer nada, tengo que estudiar, 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 y es muy estresante. Eh, relax, relax, ¿vale? El segundo es en el curso en el que se empiezan a ver las rentas. Hacer las cosas bien a lo largo de todos estos años se refleja en segundo. Normalmente la gente que en segundo lo supera y encima con garantías es gente que ha ido haciendo las cosas bien. Es decir, es gente que ha ido estudiando bien durante, por mucho que a lo mejor no lo necesitase, porque a lo mejor pues escuchando en clase pues ya pues iba, podía ir pues aprobando y eso. Entonces ahí se diferencia mucho entre a una persona que ha aprobado y a una persona que ha aprendido. Una persona que ha aprendido vive un poquito como de rentas. Es decir, esa manera de entenderlo, esa manera de estudiar, esa manera de conectar todo lo que has ido aprendiendo, y te estoy hablando de todas las asignaturas, se refleja mucho en segundo de bachillerato. Si por ejemplo has aprendido bien a redactar, a expresarte, a comunicar lo que tú quieres expresar, resumirlo bien, sintetizarlo, hacer una buena introducción, contextualizando el momento, el no sé qué, luego ahí, pum, 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 lo que ocurrió, pum, pum, y luego tal. Te hablo por ejemplo en historia, o por ejemplo en castellano, en catalán, que tendrás que hacer pues tus comentarios de texto con tu modalidad y tu tipología textual, decir que tal, tal, tal. Esas mierdas, esas tonterías, claro, si te pillan así de... Dices, hostia, ¿y esto cómo se hace? Es como... Y una persona que ha aprendido bien a conocerse más, a saber cómo se expresa mejor, con qué palabras funciona mejor esa comunicación, pues va a vivir y va a tener muchas más rentas. En matemáticas pasa algo muy parecido. Si has aprendido bien a aprender bien el concepto, la definición, saber cómo funcionan las matemáticas, que nosotros tenemos aquí un conjunto de proposiciones, un conjunto de condiciones, y esto implica tal, esto implica tal, hemos aprendido a leer, hemos aprendido a entender, hemos aprendido a resolver bien las cosas, no aplicar criterios, por ejemplo, los límites. ¿Comparamos a la de arriba? No. ¿Vale? Tenemos que saber qué es un límite, qué es lo importante, resolverlo. Bueno, pues en segundo de bachillerato vais a aprender una cosa que se llama el hospital. Entonces, pues para las determinaciones de infinito, parte infinito, y las de cero partido de cero, ya está, aplicamos el hospital y ya está, que eso es mentira, porque se tiene que cumplir una serie de condiciones más, pero en segundo de bachillerato no lo hacéis. Pero bueno, da igual. Entonces, pues, si habéis entendido lo que se conoce como la idiosincrasia de estudiar, segundo se pasa relativamente bien. Si habéis sido alumnos de ir al día... ¿Vale? Hay que rozar muchos padres nuestros. ¿Por qué? Porque es imposible ir al día. O sea, la cantidad de temario que hay en segundo de bachillerato y la cantidad de tiempo que hay en segundo de bachillerato es impepinable. Pero a ver, pero a ver, dices que si has estudiado, bien, pero si vas al día... Si vas al día me refiero, o sea, la expresión de vivir al día, o sea, esto viene de que cuando tienes un sueldo, vivir al día es final de mes y acabar con el último euro que has ganado. ¿Vale? Si has hecho bien las cosas, has ido ahorrando, has ido pues tal, y entonces tienes como un colchón. ¿Vale? En el momento en el que tengas más gastos, pues podrás aprontarlo. Bueno, pues la expresión de ir al día me refiería a coger y yendo al día a... He aprendido esto, perfecto, esto es lo justo que tenía que estudiar para poder aprobar el examen. ¡Pum! ¿Sabes? He ido, pum, he ido al día. Pero no he hecho las cosas bien. ¿Vale? No me refería a ir al día de esto hemos hecho en clase, estudio lo que hemos hecho en clase y todo eso. ¿Vale? Entonces, pues ahí vamos a tener un problema, es decir, vas a salir de clase muchas veces y vas a decir eso es una mierda, quiero morirme. O sea, es que tío, me siento impotente. Siento que estudio, estudio, estudio y es que no me sirve de nada porque he estudiado para un 8 y acabo de sacar un 2. Y eso hay que tener cuidado con ese pensamiento. Porque a ti te da la sensación que a lo mejor habrás estudiado para un 8, pero eso es... no. Eso significa que sí, has estudiado mucho. Mucho más que estudiaste los años anteriores. Y con eso que habías estudiado, pues a lo mejor a ti te servía para sacar un 8, un 7, lo que sea. Pero ahora a lo mejor no. Bueno, también eso sumado a que los profesores suelen ser un poquito más exigentes, sobre todo a principio de curso, en segundo de bachillerato, para que luego, pues pongáis con un poco el turbo y así en selectividad que se os sea bastante más simple y más sencillo. ¿Vale? Suelen ser mucho más cabrones al principio y os suelen, pues, putear más, ser más estrictos en las cotas de corrección y luego se empiezan a aflojar un poquito. Pero de todas maneras, el sentimiento de sentirse idiota y sentirse que... de impotencia, de ver que es que estoy estudiando un montón y es que no llego, ese sentimiento lo tienen prácticamente todos los estudiantes de segundo de bachillerato. Y yo fui un estudiante que yo fui bastante perro. Yo mucha ansiedad y mucho estrés en segundo de bachillerato tampoco es que tuviese. Es decir, pasé estrés, sí, pasé estrés. Me agobié, me agobié bastante, pero como yo sabía que yo necesitaba la nota que necesitaba para mates y yo con la nota que ya saqué en primer bachillerato, con sacar todos cinco en segundo de bachillerato yo iba más que sobradísimo. Porque la carrera de mates... En aquellos tiempos la... Era baja, ¿no? De hecho era un cinco, la carrera de mates. Ah, creo que ahora está en un diez. En un diez. ¿Vale? Y yo saqué... yo saqué un siete y pico. O sea, saqué un siete y pico y me sobró. Y me sobró, pero porque yo fui a ser súper perro. Yo fui a... Escucha, no me voy a estresar. Porque yo recordaba a mis compañeros de los años siguientes, de segundo de bachillerato, verlos por el pasillo lloriqueando, súper estresados con los apuntes, no sé qué. ¡Pum! Entonces, pues, yo... Escucha, yo lo que no voy a hacer... Encima, yo soy una persona que me como mucho la cabeza. Yo no quería pegarme un tiro. ¿Vale? Yo no quería pegarme un tiro. Y a ver... Y fue perder vida social. Efectivamente, fue perder vida social. Es decir, era todos los días estudiar, estudiar, estudiar. Fien de semana, hace igual, estudiar, estudiar, estudiar. Es que no hay tiempo. Es que mañana tengo tres exámenes y solamente tengo tiempo para estudiar una... La mitad de una asignatura. Pues entonces tienes que ahí elegir, saber elegir. A ver, yo para castellano es la que peor llevo porque en los otros exámenes tengo un 3 y un 6. Para luego química tengo un 7 y un 6. Y luego la otra tengo no sé qué. Pues estudio la que peor nota tenga porque si las otras, pues, suspendo, pues, ¿sabes? Pues, ¡pum! Así es. ¿Vale? Así es. O sea, segundo, pues, va a ser muy nazi. Y es a lo que tú tienes que estar dispuesto. Y te vas a sentir como una mierda. O sea, te vas a sentir como auténtica mierda. Y es que es verdad. Te vas a sentir impotente. Vas a tener crisis de inteligencia contigo mismo. Vas a pensar que eres tonto. Vas a pensar que no puedes. Vas a pensar que no sé qué. Es todo ficticio. Está todo dentro de tu cabeza. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego el 90 y pico por ciento de las personas que empiezan bachillerato lo suelen acabar. ¿Vale? Y luego ya casi el 100% de las personas que van a selectividad y que han pasado segundo bachillerato aprueban selectividad. O sea, es pasarlo. ¿Vale? Es pasarlo y poner... No es coger, pasarlo y tocarse los huevos. Es ponerse. ¿Vale? Es ponerse, pasarlo. Y aunque creamos que no se puede, siempre se puede un poquito más. Siempre. Eso me acuerdo, se lo decía mucho a Aria, mi ex. Siempre se puede un poquito más. Siempre. Por mucho que es que ya parece que llegas al límite. Dices, es que ya no puedo más. Es que ya no sé de dónde sacar más tiempo para poder incluso estudiar más. Siempre se puede un poquito más. Siempre se puede estar dos minutos más, tres minutos más. Terminar de repasar algo. Estar en el baño cagando y llevarte los apuntes. Estar en el coche y leértelo por encima. Hacerte un esquimita. Hacerte un audio. Hacer lo que te sea. Lo que a ti te funcione. Pero siempre se puede un poquito más. Y ser también muy estratégico. Ser también muy estratégico. Es decir, más... O sea, por ejemplo, en las asignaturas tipo Historia, Castellano y todo esto. Llenar 20 folios. No. O sea, tú tienes que ir a lo que te han preguntado. Tienes que ir, ser conciso. ¿Vale? Más información no significa ser mejor. Es simple. A ti te tienen que ir a preguntar lo importante. O sea, perdón. Tú tienes que ir a responder lo importante. Demostrar que lo que tú has aprendido es lo que te están pidiendo. Y ya está. Demostrar que es lo que tú sabes. Y listo. ¿Vale? Y bueno, por mi parte, pues vamos a empezar análisis. Supongo que ya habéis empezado algo. Sí. Bueno, aparte de que nos han dado todo lo que haremos durante el curso. ¿Qué pedo? O sea, a ver, hombre. A ver, el temario lo pongo yo. Ya me jodería. O sea, obviamente me lo sé.